Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy yo traigo otro video de anti-haul, o como yo digo, amiga, usted no va para el baile. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! Y otra cosa señores que también quiero dejar claro, los productos que diga que no me gustan, no significa que esté en contra de la marca, que me parezcan malos, no. Simplemente que ahora no son productos que me atraen. Así que dicho esto, vamos a empezar. Yo tengo todas las imágenes aquí en mi celular, con todo y cargador. Tengo todas las imágenes aquí y también las tengo aquí anotadas para ir contándoles cuáles me gustan, cuáles me traen y cuáles no. Miren, voy a empezar, ya que lo tengo aquí, porque lo busqué todos. Vamos a empezar con este, que es el Setting Spray Hydro de Mil Makeup, que lanzaron hace poco. Está el primer, que yo lo tengo por allí guardado. El primer es bastante bueno para pieles secas. Yo lo veo bastante adecuado, porque es un primer que es hidratante. Este me llama la atención, pero como les digo siempre, este quizás lo compraría en alguna promoción y el chiquito para probarlo, ¿verdad? Porque, no sé, no es una cosa que digo, wow, lo necesito en mi vida, porque el primer me gusta, pero tampoco me da lo que tenga, pero quizás sí. Quizás lo pruebe, pero en mini. Así que se está en duda de si va para el baile o no. El siguiente producto, señores, es la paleta que sacó la youtuber Mariale, que ella es venezolana. La paleta, yo la veo bonita, la veo colorida, me gustan los colores que tiene, pero como que no me termina de convencer. Hay productos, hay sombras que sí me gustaría probar, como por la fórmula que dicen que tiene, pero la paleta en sí no me llama la atención. O sea, no es una cosa que yo iría corriendo a comprarla. Así que esa les diría que no, esa no va para el baile. De verdad que no. Si vendieran la sombra suelta, yo probaría una que otra, pero la paleta en sí no, no va para el baile. Otra paleta, señores, que tampoco va para el baile, me parece bastante bonita y realmente está muy en mis tonos, es la paleta de Jeffree Star, la nueva, la Orgy, Orgy, que ha armado tanto revuelo porque es que, verdad. La paleta me parece bonita, también es verdad que es un poco básica, pero yo veo todos esos colores, y yo digo, es que llega un punto en que cuando te lo aplicas no se va a notar la diferencia de una sombra u otra. O sea, no vas a saber de que, mira, esta fue la que me puse hoy y mañana me voy a poner la que está aquí al lado y realmente el maquillaje no va a variar mucho. Así que por eso no me la voy a comprar. Sinceramente, no, no va para el baile. Otra paleta, señores, ¿qué te parece el video de las paletas que no me van para el baile? Es esta, que es la de Too Faced, señores, la nueva que sacaron, que es la de Pumpkin. ¿Y el nombre dónde está? Bueno, les pondré el nombre por ahí porque ahora mismo no lo encuentro. La última paleta no me gusta. No, es que siempre, o sea, es como que veo siempre los mismos colores de Too Faced. O sea, está el naranja, está el verdecito, está el otro verdecito como de color menta. Yo creo que ya está bueno con el Pumpkin. Así como sacaron muchas cosas de los melocotones, el Pumpkin ya, ¿no? Too Faced, no, no. Next, next. Ahora, una paleta, mi amor, que yo estoy aquí sentadita esperándola con los brazos abiertos, es la paleta, obviamente, de Natasha Denona, la Glam. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me parece bella, me parece fabulosa, señores, es bellísima. Esa paleta, esa paleta sí va para el baile. Esa la estoy esperando yo con ansias. En fin, seguimos. Otra paleta que no va para el baile, bueno, aquí es como mitad y mitad. Es la colección nueva de Hourglass, que viene la paleta, la de 6, y otra que es el Cuarteto, y también unos labiales. La paleta que no va para el baile es el Cuarteto, porque todos los productos del Cuarteto están en las paletas anteriores, entonces como que, ¿para qué? Pero la paleta que sí va para el baile, que sí viene a casa, y estoy esperando a ver cuándo es que las van a salgar aquí, es la paleta de los 6 productos. Ay, me encantan esas paletas, me parecen bellísimas, pero todos los años por esas paletas, porque es que me parecen unas paletas fabulosas. La marca me gusta muchísimo, me parece que es una marca que es como muy respetuosa. Es verdad que no es nada económica, pero yo creo que son productos que valen la pena. Recuerden, señores, que uno no puede catimar gastos en rostro y en cabello, porque, mi amor, esta es la presentación que uno tiene. No es que te va a gastar el sueldo en té, en maquillaje, pero sí lo que te compres es que sea bueno y que sea de calidad. No hay que tener mucho, pero lo que se tenga es que sea bueno, ¿sabes? Entonces, para mí Hourglass es una de esas marcas, que es verdad que es un poco costosa, pero sabes que lo que te estás poniendo es bueno, a mí me gusta. De hecho, tengo los polvos... no, sí. No, justo, yo no tengo los polvos de Hourglass, sí tengo el contorno de Hourglass y me encantan. Así que el cuarteto no se viene para casa, esos no van para el baile, pero el sexteto, eso sí, eso van para el baile. Las siguientes paletas, señores, que la verdad es que me parecen bonitas, pero no van para el baile tampoco, señores, son las paletas de Huda Beauty, las nuevas, las mini, que son tres, hay una verde, una morada, la verdad me parecen muy bonitas, muy otoñales, y hay una que es como colores nude. Me parecen lindas, pero no. Yo solamente tengo la nude nude que está aquí de Huda y no tengo otra más. Me gusta, pero como que no me pone loca la marca de Huda Beauty y miren que dicen que las pequeñas son bonitas, o sea, son buenas de calidad, pero no, no se viene... La morada la veo como muy parecida a alguna que ya sacó y la nude me parece que se parece a la nude nude de ella misma. La verde está bien bonita, pero no, no van para el baile. Otra cosa, señores, que estaba en duda, pero definitivamente tampoco van para el baile, son los nuevos glosses de Natasha, digo de Natasha no, de Fenty Beauty. Yo los vi en persona, o sea, mientras los vi en la computadora, tú decías, ay, qué boniticos se ven, pero ya cuando los vi en persona, no. Hay uno solo, que creo que es el rosadito, que me gustó, pero el resto no me gusta, me parecen como muy opacos, como muy simples, como que le falta, mi amor, un sazón, una cosa, las veo como muy simples, como muy sencillas y... Y no, ahora que viene el tiempo del frío, mi amor, no necesita color, no una cosa ahí opaca, que esté triste, entonces por eso no van para el baile. Si vendieran el rosadito solo, pues yo lo compraría, pero el cuarteto, no, no van para el baile. Ahora, una cosa, que sí va para el baile, son las sombras líquidas, estas, las Multichrome, que sacó Natasha. Ella sacó cinco, no, no quiero las cinco, porque también sé que es un producto, que no voy a usar todos los días, y tal y cual, pero sí quiero la rosadita, y la moradita, se las voy a, bueno, de todas formas, se las voy a ir poniendo por aquí, porque me parece que son sombras, que son muy bonitas, y van como mucho en mi estilo. Hay sombras que no van en mi estilo, entonces no voy a comprar algo, que no voy a usar, pero esas dos, sí quiero, a ver si llego, porque yo sé que eso se va a acabar así, rapidísimo, pero esas, sí van para el baile. Y ya señores, para finalizar, tengo la paleta de Niki Tutorials. La paleta de Niki Tutorials, me parece bonita, pero no es una cosa, que me ponga loca, me parece bien, sé que tiene una buena fórmula, sé que es muy pigmentada, es muy colorida, pero no, no me pone loca, además que yo tantos colores así no uso, ustedes saben que yo soy más de neutros, de tierra, entonces, no va para el baile por eso, porque no sé, o sea, no va de acuerdo a mis gustos. Que es bonita, sí, que he visto los tutoriales, son fabulosos, sí, pero no me ha lo que digo, como para ir al baile con ella, así que, tampoco va para el baile. Así que nada señores, hasta aquí el video de hoy, cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si no les gustó, cuéntenme si tienen alguno de estos productos, si van a comprar alguno de estos productos, todo eso me lo dejan en la cajita de información, de información, no, de comentarios, y si tienen alguno y les encantó, déjenme en los comentarios, alguno de los que yo dije que no, si les gustó, ustedes me dicen, que estás equivocada, comprarlo, lo necesitas en tu vida, me dejan todo eso en los comentarios, manitas arriba si les gustó, recuerden señores, compartir este video, ¿para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo, y yo como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todos los links de interés, a todas mis redes sociales, y recuerden, que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, se le da click, y se suscribe, también al lado, es una campanita, ¿y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación, y como siempre les digo, ustedes y yo, nos vemos en el siguiente video, chao, chao.